Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Un martes más, una semana más a plato abierto. Saben que nosotros empezamos semana cada martes y además esta vez lo hacemos con mucha fuerza porque quiero presentarles una sección que inauguramos hoy que la tendremos en adelante todos los martes, al menos hasta verano. Para ello ya estoy acompañada en este plató. Voy a presentar antes de nada a la mujer que tengo a mi derecha, a Olaya López. Olaya es periodista, es colaboradora habitual de esta casa. En verano la teníamos aquí haciendo prácticas y Olaya se te ha ocurrido una sección fantástica que has decidido llevar adelante. Cuéntanos qué es. Así es, con tu ayuda y con la cadena he decidido llevar a cabo Vigo Abierto. Vigo Abierto en qué consiste. Yo he pensado muchas veces en la figura de mi abuelo y de todos esos nombres de gente que es anónima y tiene historias anónimas pero muy importantes. Entonces en su honor y en el de todos he creado esta sección en la que quiero que participe todo el mundo. Quiero conocer la historia de Vigo y parto desde la ignorancia más absoluta. No solamente pueden participar personas mayores sino también jóvenes, cualquiera, desde California hasta que pasó en Vigo en 1944. Así que vamos a hacer una fusión y vamos a colaborar todos con anécdotas, historias, nuestros rincones favoritos de la ciudad. Pero para que se entienda algo mejor de qué va a ir esta sección, ahí os enseño la cabecera. Vigo Abierto en el de todos los rincones favoritos de la ciudad. Queremos conocer todas sus anécdotas, sus sugerencias, sus vivencias, sus recuerdos y para ello hay varias formas de ponerse en contacto con nosotros. La primera y si quieren la más fácil, la que vamos a dar hoy, aunque en breve habilitaremos un número de teléfono de un contestador automático. La primera, como decíamos, el correo electrónico platóabierto arroba local y abigo punto com, platóabierto arroba local y abigo punto com. No duden en escribirnos sus recuerdos y sus anécdotas, pero también en adjuntarnos sus archivos de audio o vídeo. Saben que esto es una televisión, aquí somos un grupo multimedia, queremos escucharlos, queremos verlos y si hace falta también queremos leerlos. Hola ya, pero no solamente vamos a contar con testimonios de fuera, sino que tú también nos vas a traer otros testimonios. Hombre, os voy a traer muchos testimonios, pero hoy he cogido de conejillos de indias a todos los que me he encontrado, a amas de casa, a taxistas, a mis propios amigos a los que les pido perdón, para que tengáis una muestra de lo que va a ser vivo abierto y os la traigo para vosotros. A mí vivo me gusta porque considero que yo tengo mucha suerte de haber nacido aquí con cultura, con gastronomía, con actividades o zonas de esparcimiento o recuerdos, los sitios que recordarás más adelante y todo eso lo tengo aquí, donde vivo. De los mejores recuerdos que tengo después de haber viajado en estos sitios son la río, con las islas Cíes, las puestas de sol. El poco sitio que te ofrece sin mar es un mirador perfecto hacia el mar. Pasé mi infancia entre Cañido y Coya. Son dos caras diferentes de lo que es vivo. Y Coya fue un barrio con zonas complicadas, ni siquiera Coya en general. Coya ahora mismo es muy grande, Coya ahora mismo tiene más habitantes que Ferrolcas. Es una ciudad por sí misma. Vivimos en Vigo y Vigo está en España. Hola, me llamo Loli y hace 30 años que trabajo en el Castañal. Recuerdo que en la calle Hispanidad no había ningún edificio, había un campamento de gitanos y poco más. En la zona del Castro también era monte, en la calle Zaragoza. Y los niños venían y te pedían dinero y te perseguían todo el camino. ¿Qué más quieres? ¡Corta! No, creo que eso es el motor. ¿Qué más quieres? Lo duro, arriba, arriba en el monte. Yo iba, cuando hacían las competiciones de motos, dejaban el material allí, un material carísimo. Entonces yo trabajaba de seguridad. Él me tiraba las noches cuidando el material, vamos, todo el recinto. Yo recuerdo una luna llena impresionante, unas vistas de Vigo preciosas. Yo salí en la película heroína de Carmen Aventaño, la de la droga, la de la operación Necola. ¿Y qué hiciste? ¿Apareabas? No, yo estuve en un juicio. Había follones en el juicio porque, claro, los jueces estaban vendidos o comprados por los mafiosos. Y entonces yo estaba en el juicio y se montaba cada follón allí y se peleaban después, todos tirados por el suelo. En un empujón que le dio a alguien, salvo. El empujón debió ser bonito, pero lo demás es una mierda. Y estoy orgulloso de ser Vigués, de estar en esta ciudad, ejemplo de muchas otras zonas. Como por ejemplo, cuando en Vigo hizo falta un aeropuerto después de la guerra civil, los vigueses al unísono, ricos, pobres, no ricos, sino pobres, construyeron el aeropuerto de Peinador con su esfuerzo, con su trabajo y con su dinero. Lo cual representa lo que era Vigo y la distinción de Vigo respecto a otras zonas, mucho más mimadas por los políticos entonces. Jorge, soy taxista, estuve muchos años en Suiza. La gente a Vigo no le da la importancia que tiene, porque Vigo es muy bonito, es de Galicia, yo creo que es la más cosmopolita. Y buen clima, buena comida y no sé qué decir de más. Yo no te cambiaría esto por Madrid, nunca. Pero por Suiza sí. Tampoco. Suiza es bueno para ganar dinero, para vivir vivo. Bueno, pues este es un ejemplo de lo que pretende esta sección, Olaya. Sí, es un ejemplo que pretende que todos aprendamos, pero que también nos divirtamos con gags, con historias graciosas, con gente que participe y que cuente anécdotas y momentos históricos importantes en la ciudad de Vigo, como las nevadas, cosas así, entonces todo el mundo puede hacer eso. Así que en eso se va a basar esta sección. Vamos a intentar divertirnos y aprender mucho. Vamos a recordar este correo electrónico, es platoabierto.com, platoabierto.com. No duden de, además de dejarnos sus historias, sus recuerdos escritos, pues intentar dejarnos también esos vídeos en los que nos puedan mostrar, ya no solo su cara contándonos las anécdotas, sino esas fotografías que guardan de cuando sus hijos eran pequeños de aquella primera nevada que recuerdan, por ejemplo, ya que hacía referencia a Olaya. Pues por ahí van los tiros, saben que está en ustedes, en su mano, que esta sección vaya avanzando. Bueno, en su mano y la de Olaya, porque además de buscar testimonios fuera, nos busca también testimonios dentro de este plató. Efectivamente. Y hoy, para inaugurar, vamos a tener aquí a la persona responsable de que esta idea un poco se haya ido hilando. Tenemos con nosotros a Jorge Alonso Álvarez, que es el creador de un grupo que conocen muchos de vosotros, conocéis, porque se llama Tú no eres de Vigo, sí, que tiene una gran cantidad de miembros. Solo les voy a decir que el fundador y el creador no solamente es licenciado en Ciencias de la Información, con tres másteres, un doctorado, ha sido responsable del diario 16 y de otros muchos proyectos, como campañas electorales a nivel nacional, y también director de comunicación del Ministerio de Sanidad. Y aquí lo tenemos con nosotros, es el creador de este grupo. Muy buenas tardes, Jorge Alonso. Muy buenas tardes, Olaya. Un hombre muy vívido, un hombre que ha vivido de todo, que nos puede contar un montón de historias, un gran ejemplo a seguir. Cuéntanos un poco, empezando por el principio, esta historia del grupo de Facebook. Pues mira, el grupo de Facebook nació hace siete meses, tiene muy poquita vida, y fue en verano. Yo profesionalmente tengo unas labores que hacer en las redes sociales a diario, entonces tengo que estar conectado permanentemente a Twitter, a Facebook. Y en verano, que había más tiempo para estas cosas, pues me mandaron una invitación para un grupo como este, pero que no era de Vigo. Y al verlo, pues se me ocurrió, oye, ¿por qué no trasladarlo también a Vigo? No he inventado nada, he copiado literalmente. Este tipo de grupos nació en Ohio, en Estados Unidos, hace dos años, y en Galicia, antes del de Vigo, ya estaba el de Orense, el de Pontevedra, el de Santiago, y simplemente fue trasladar ese mismo sistema que ya existía, pero quizá con una idea un poco más, lo que has trasladado tú ahora a este programa. Recordar un poco el pasado. ¿Cuál es el problema de Vigo? ¿Qué me ha pasado a mí? Yo he vivido muchos años fuera de Vigo. Hay mucha gente que vive fuera de Vigo y no está en el día a día de Vigo. Entonces, ¿qué había en Vigo antes? ¿Cómo era Vigo? Y hemos tenido una respuesta masiva. Hoy a día de hoy, martes, somos casi 15.000, que es una barbaridad en este tipo de grupos. Es una barbaridad moderarlos también, somos vieses. Y efectivamente, pues hemos encontrado cantidad de archivos, de historias, de amigos que nos han mandado auténticas joyas fotográficas desde Allende de los Mares. O sea, ya no solo lo que hay aquí del archivo Pacheco, o sea, archivos particulares que nos han sorprendido y mucho, y colaboradores que tenemos que nos aportan cantidad de cosas, que vamos, yo desde luego, como administrador, lo de fundador, es simplemente anecdótico, alguien tenía que hacerlo. Pero como moderador del grupo, yo estoy encantado con todos. Y además, es muy importante destacar que no solamente participa gente mayor, como se puede decir, no solamente es de las historias del año 44, ni de la Reconquista, ni nada por el estilo. Yo me quedo asombrada la cantidad de gente joven que se va por Vigo, saca fotos y cuenta anécdotas y retazos de su propia historia, que es que al fin y al cabo Vigo no se quedó en los años de los abuelos. Vigo es hoy también, ¿verdad, Jorge? Vigo, al que le guste la fotografía, y a mí, por ejemplo, me encanta, cogerse una máquina de fotos un domingo por la mañana y patearte el casco bello de Vigo, hay rincones que hasta que no vas con la cámara fotográfica no los vas a encontrar, y te encuentras auténticas joyas, placas recordando que Castro Méndez Núñez estuvo en esa casa, detalles de piedra, escudos de Vigo antiguo. Yo el otro día, cuando fue el eclipse, en vez de irme al bau, yo me fui al monte del Castro, y aproveché, que eso es otro que nos pasa a los vigueses, que tenemos lo que tenemos y no lo sabemos hasta que estamos allí, y yo nací en la zona del Castro, y jugué mucho de pequeño en el Castro. Bueno, pues el otro día vi el escudo de Vigo que hay entrando arriba en la fortaleza, donde está la antena de radio, bueno, pues en esa entrada, en ese arco, hay un escudo de Vigo antiquísimo. Lo fotografié, evidentemente. Claro, pero es que en Vigo se pueden descubrir tesoros todos los días, y los puede descubrir cualquiera. Se pueden, insisto, al que le guste la fotografía, y al que no también, que vaya solo por el casco bello, con una máquina de fotos, a encontrar rincones. Te puedes encontrar auténticas maravillas. Y lo que dices tú de la gente joven, hay muchísima gente joven que está encantada y que escribe diciendo, es que claro, ahí es donde vivían mis abuelos, mira tú esa zona y lo que era y cómo era y tal. Ayer lunes, sin ir más lejos, hubo alguien que subió una foto de la zona de Vigo, donde estamos hoy aquí, en este plató, esto era una playa. Entonces, se subieron varias fotografías de esas zonas, un cuadro propiedad de Carmen Tissen, por cierto, donde se ve a las mujeres en el Berbés, donde en el Berbés no hay ni carretera ni rotondas, no hay nada de nada, recogiendo algas, que esas algas se usaban después en los campos de cultivo como abono. O sea, auténticas maravillas que yo particularmente estoy descubriendo. Yo no sabía, vamos, yo sabía que, sobre todo en los temas deportivos, cuando juega el Celta, se le adjetiva como el equipo de la ciudad olívica. Claro, todos inmediatamente olívaca, olívica, el olivo que tenemos en el paseo de Alfonso. Pero lo que yo no sabía... Es de dónde viene ese olivo. De dónde viene, ya no solo ese olivo, sino el adjetivo olívica. ¿Por qué es una ciudad olívica? Bueno, pues porque hace dos mil años, en tiempos, cuando los romanos, que también estuvieron por aquí, había plantaciones de olivos, de hecho, cerca de la guía, todavía hay un camino que se llama el de la Oliveira. Y había una fábrica de aceite, pero te hablo de hace inmemoriales años. Cuando los reyes católicos conquistan Granada, deciden que, para bien de todo lo que acaban de conquistar, que es tierra de olivos, el resto de los olivos de España hay que cortarlos. Entonces, en España, perdón, en Vigo, los cortan. A partir de ahí queda el famoso olivo, que estaba en la colegiata, que hoy está en el paseo de Alfonso, y que es el olivo de la ciudad olívica. Pues mira, ya sabemos la historia del olivo y de Vigo, ya aprendemos un poquito más. Tenemos que ir por hoy en esta sección, pero os quiero dejar con solo una frase. Fiel, leal y valerosa. Sé que a los dos os dice algo, y que esta está muy relacionada con esta semana que viene. Recordad que la información no solo os la tienen que dar, también la tenéis que buscar. Os dejo como deberes que me mandéis todo lo que sepáis y lo que pase este fin de semana acerca de la fiel, leal y valerosa. A ver si me hacéis descubrir algo nuevo de Vigo. Bueno, yo voy a seguir dando pistas, de paso que despido a Jorge, se nos ha quedado muy cortada la conversación, a ver si te vienes otro día también dentro de esta sección y nos hablas más. Mientras tanto, nos vemos en ese grupo que tú moderas, hablando también de historia de Vigo. Me ha encantado, Laya, que hayamos presentado la sección hoy, y ahora sí que doy pistas, precisamente porque en esta semana vamos a hablar mucho de la historia de Vigo con la reconquista, con esa celebración, con esos últimos ensayos que vamos a ver ya este jueves en un portado sol y esa gran victoria que Vigo celebra cada año, que es fantástico saber que al final de la representación acabamos ganando. Nosotros nos vemos el próximo martes. Nos vemos el martes, María. Y ustedes no se me muevan porque enseguida hablamos de ópera con Pedro Pablo Gutiérrez.